Amor prohibido de Barbara Cartland, capítulo 1. Caroline. Caroline apartó la vista del libro que estaba leyendo y escuchó. Caroline, Caroline. Se puso de pie a toda prisa y corrió por el crujiente piso de la galería de los cuadros hasta llegar a lo alto de la escalera. Abajo en el vestíbulo se encontraba un joven muy elegante con el apuesto rostro levantado hacia ella. Gerard, no te esperaba. Ya lo sé, Cari, dijo él usando un apodo infantil que él mismo le había puesto cuando ella tenía cuatro años. Caroline bajó corriendo la escalera para echar los brazos al cuello de su hermano. Cuidado, advirtió él. Cuidado con mi corbata. Un nuevo estilo. Oh, Gerard, es muy elegante. Eso es lo que pensé, respondió él complacido. Se conoce como el estilo matemático. De veras que parece difícil de lograr. Lo es, reconoció él. Me tomó horas enteras hacerlo y arruiné una docena de corbatas. Déjame mirarte, dijo ella. Se apartó un poco para admirar la elegante figura de su hermano, vestido con pantalones ajustados color champaña, una levita bien ceñida y un elaborado chaleco. Tu nuevo sastre es magnífico, exclamó ella por fin, sabiendo que él esperaba en silencio su veredicto. Pero me aterroriza pensar lo que debe cobrar. De eso he venido a hablar contigo, contestó Sir Gerard Langston. Caroline lanzó una pequeña exclamación. Gerard, no me digas que se te acabó otra vez el dinero. Eso estaba a punto de suceder, contestó su hermano. Pero vayamos a hablar a la biblioteca. Y me sentaría muy bien un trago. Había demasiada gente en el camino aquí. Me lo imagino, dijo Caroline. Siempre ocurre lo mismo en las semanas anteriores a las carreras. Los preparativos para las carreras de caballo de Ascot se hacían siempre con anticipación. Los caballos casi siempre eran los primeros en llegar para ser instalados en las numerosas caballerizas que había alrededor de la pista. Los visitantes provenientes de la provincia que emprendían el largo viaje varios días o varias semanas enteras antes de la fecha fijada para las carreras. Mientras que la gente de Londres empezaba a instalarse en los alrededores de Ascot desde la semana anterior. En cuanto entraron en la biblioteca, Gerard miró a su alrededor en una forma que sorprendió a su hermana. Como si estuviera analizándolo. Casi siempre cuando volvía a casa lo hacía para recoger su ropa. Que ella y su vieja niñera habían lavado, planchado y surcido. O porque andaban tan mal de dinero que tenía. Por el momento que renunciara a las costosas habitaciones que rentaba en la calle de la media luna. ¿Qué buscas? Preguntó Caroline por fin. Los ojos de Gerard habían recorrido los descoloridos cortinajes de terciopelo. La alfombra gastada en varias partes y los sillones que necesitaban tapizarse de nuevo desde hacía diez años. El lugar estaba gastado y ruinoso, pero aún así poseía una dignidad y una belleza que hicieron que su hermano dijera por fin, casi con un suspiro de alivio. No está mal. Después de todo, solo los advenedizos y los nuevos ricos tienen todo flamante y nuevecito. ¿De qué estás hablando, queridito? Preguntó Caroline con la voz dulce que la caracterizaba. Te traigo noticias muy emocionantes, contestó Gerard. Contén la respiración porque te va a asombrar. ¿De qué se trata? Preguntó Caroline, un poco temerosa. He rentado la casa por toda la semana próxima. Hubo una pausa antes que Caroline preguntara con incredulidad. ¿Qué has rentado la casa? ¿Qué quieres decir con eso? Lo que acabo de decir, contestó Gerard, dejándose caer en el sofá, que crujió bajo su peso. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Y a quién? Las preguntas se atropellaron en los labios de Caroline y hubo un marcado silencio antes que su hermano contestara. Al conde de Trevarnum vio que los ojos de su hermana se agrandaban y añadió a toda prisa. Espera a que digas lo que me ha ofrecido. ¿Pero por qué quiere venir aquí? Es difícil de contestar, dijo Gerard. La posada de la corona y las plumas que está en Bracknell fue consumida por el fuego anoche. ¿Se quemó? ¡Qué terrible! ¿Hubo víctimas? No tengo idea, contestó su hermano con indiferencia. Pero Trevarnum había rentado la posada completa para toda la semana de las carreras. Así que ahora ya no tiene a dónde ir, observó Caroline con lentitud. Estaba desesperado, contestó Gerard. ¿Sabes tan bien como yo que no hay una habitación o una cama siquiera disponible en todo el distrito? Caroline sabía muy bien que eso era verdad. A diferencia de las carreras de Epson a las que podía llegarse en un día desde Londres, la pista donde se realizaban las carreras de Ascot estaba a 50 kilómetros de la ciudad. Solo unos cuantos jóvenes audaces se atrevían a hacer el recorrido en unos cuantos días y eso significaba siempre un cambio de caballos. Y para la mayor parte de los que asisten a las carreras significa siempre una estancia de cinco días, lo cual daba por resultado que todos los alrededores se llenaban a reventar. Sí, como ella y su hermano sabían, uno tenía la fortuna de ser invistado al castillo de Windsor o alguna de las casas de campo por las que se pagaban vendas exorbitantes, no había problemas. De otra manera significaba tener que hospedarse en las incómodas posadas locales donde cobraban precios astronómicos por aquel privilegio. En algunos casos un huésped que volvía de las carreras podía encontrarse con que esperaban que durmiera en un sofá o enrollado en una frazada junto a la chimenea. Caroline podía muy bien imaginar, sin que su hermano se lo dijera, el problema que causaría que una de las mejores posadas como la corona y las plumas de Bracknell se incendiara el viernes anterior a la semana de las carreras. Gerard le empezó a relatar lo ocurrido. Estábamos bebiendo en el Club White ayer en la noche cuando Traverno se acercó y se enteró de la noticia y exclamó, ¿y ahora qué diablos voy a hacer? Y como nadie le contestó, continuó explicando, tengo cinco caballos inscritos en las carreras, uno de ellos es Crusader. Ya se encuentran en camino hacia Bracknell. ¿Crusader? Respondió Caroline sin aliento. Era el caballo que ella soñaba con ver en las carreras, pues no sólo sabía que había ganado ya muchas veces, sino que todos los periódicos habían publicado grandes elogios sobre su aparición y velocidad. ¡Exacto, Crusader! Respondió su hermano. Y voy a perder una buena cantidad de dinero si ese caballo no corre. ¡Oh, Gerard! ¿Cómo es posible que lo hayas hecho? Me prometiste que no harías apuestas hasta que hubieras liquidado algunas de las cuentas que debes. Pero apostar por Crusader es ir sobre seguro. El conde tiene dinero para hacerlo, dijo Caroline con suavidad. Y yo también, ahora que he rentado la casa. ¿Me quieres decir que realmente vas a permitir que el conde de Travernon y su grupo venga aquí? Eso es lo que te estoy tratando de decir, Cari. No vayas a oponerte a la idea, por favor. Está pagando las perlas de la virgen por el privilegio. Y bien sabes cómo necesitamos el dinero. ¿Cuánto? Preguntó Caroline. Había un ligero temblón en su voz. Mil guineas. Gerard dijo aquello con emoción, pero su hermana lo miró de nuevo, pensando que no había oído bien. Mil guineas, repitió después de un momento. Es imposible. No puedes decirlo en serio. Te digo que estaba desesperado, contestó Gerard. El café del club estaba atestado y él miró a su alrededor, como pensando que quizá alguno de los presentes podía tener una casa para alojarlo. Entonces sus ojos se detuvieron en mí. Me parece recordar, Langston, que usted vive cerca de Ascot, dijo con lentitud. Es cierto, milor, contesté yo. ¿Ya tiene la casa totalmente ocupada? No, milor, pero no creo que sería adecuada para lo que usted necesita. Cualquier cosa con un techo encima sería adecuado, dadas las circunstancias. Y supongo que tiene caballerizas. Sí, hay caballerizas, contesté. ¿Para cuántos caballos? Gerard Langston levantó las manos. Le dije la verdad, Caroline, ¿qué otra cosa podía hacer? Sigue contando lo que pasó, suplicó su hermana. Yo le contesté. Como para 40 caballos, milor. El conde cruzó la habitación y me llevó hacia un lado. ¿Tiene alguna ofreción en particular para aceptarme como inquilino? Preguntó. Por supuesto que no, milor. Entonces, ¿por qué tanto titubeo? La casa es vieja y muy pocas veces estoy en ella. Hay pocos sirvientes. Eso no tiene importancia, contestó el conde. Yo llevaré mi propio chef, mi mayordomo y el número de lacayos que sea necesario. Yo no dije nada y después de un momento él murmuró. ¿Serían aceptables mil guineas como renta de la casa por una semana? Gerard se detuvo como si recordara la sorpresa que le causó al escuchar aquella magnífica oferta. Entonces, antes que su hermana pudiera decir nada, añadió. Todo está arreglado y él llegará mañana con su grupo. Los caballos llegarán más tarde esa misma noche. Pero Gerard, ¿cómo podremos darnos abasto? No tenemos nadie más que a Nati y a la abeja Betsy para hacerlo todo. Si sufre incomodidades, el conde no podrá quejarse, dijo Gerard irritado. Y son mil guineas, Caroline. Imagínate. Él la miró con cierta incomodidad al decir. Yo estaba a punto de volverme a casa para pasar el resto del verano aquí. Eso significaba, pensó Caroline, que su hermano ya no tenía dinero. Nadie mejor que ella sabía que a él le habría sido imposible rechazar aquel generoso ofrecimiento, aunque podía haber numerosas dificultades en el arreglo. La casa Langston había pertenecido a su familia desde la época del reinado de Enrique VIII y de la disolución de los monasterios. Se le habían hecho algunas adiciones y había sido alterada a través de los años, pero conservó el techo de los saltillos, las chimeneas retorcidas, las ventanas de pequeños cristales en forma de diamante y su aire de misterio y santidad, que Caroline atribuía al hecho de que había alojado originalmente a una orden de monjes cistercienses. La fortuna de los Langston había sufrido muchas fluctuaciones a través de los siglos. Algunos miembros de la familia habían sido inmensamente ricos y hubo entre ellos hombres de estado de gran poder y prestigio, mientras que otros habían sido nobles despilfarradores que mermaron la fortuna considerablemente. El padre y el abuelo de Gerard y Caroline habían pertenecido a esta segunda categoría y Gerard, de hecho, había heredado solo la casa y unos cuantos acres de tierra boscosa. Él, desde luego, quería pasar la mayor parte del tiempo en Londres y relacionarse con los jóvenes aristócratas conocidos como los Vox y los Beoc, que se habían vuelto tan notorios durante la regencia. Ellos eran todavía la médula del mundo deportivo que giraba en torno al rey cuarto, Jorge cuarto, recién coronado. Mientras Gerard se divirtía en Londres, Caroline se veía obligada a vivir una existencia retirada en su casa. Ella nunca había conocido otro tipo de vida, así que no echaba de menos el torbellino de la alta sociedad al que hubiera pertenecido de no haber muerto su madre y haber conservado algo de dinero. Se sentía tranquila y contenta ayudando a su vieja niñera a mantener el orden en la casa, atender el jardín y leer. Su verdadera felicidad consistía en montar los caballos de su hermano que él, por fortuna para ella, no podía tener en Londres por el alto costo que ello hubiera significado. Gerard tenía un caballo de carreras, Firebird, el cual había cifrado grandes esperanzas. Dejaba su entrenamiento en manos de su hermana y del viejo caballerango, Abbott, que había estado con ellos desde que eran niños. Fue Abbott quien había insistido en que inscribiera a Firebird en una de las carreras de Ascot para que lo montara su nieto, Jem Abbott. Jem le había hablado a Caroline de Crusader, el caballo del conde de Trevarnon, y de sus hazañas hípicas. Todo lo que tienes que hacer ahora, estaba diciendo Gerard, es dejar las cosas tan limpias como sea posible, conseguir toda la ayuda que puedas y buscar un lugar donde hospedarte. ¿Buscar un lugar donde hospedarme? Repitió Caroline sorprendida. ¿No te puedes alojar aquí? Contestó su hermano. Es un grupo de hombres solos y de cualquier modo, como te había dicho con bastante frecuencia, Trevarnon es un hombre al que una mujer debe evitar. Lo admiro, pero ciertamente no le permitiría ningún contacto con mi hermana. Pero Gerard, ¿a dónde puedo ir? Debe haber algún sitio, contestó él sin mucho interés. Pero si yo me voy, será imposible para Natty y Betsy arreglarse las olas, y el viejo Jacobs se olvidará de traer el carbón para la cocina y de limpiar los pisos. Cada día está más en él. No te puedes quedar aquí, y no hay más que discutir. Por la forma en que Gerard hablaba, su hermana comprendió que estaba pensando en el conde. ¿Puede ser él tan malvado? Preguntó. No había necesidad de que ella explicara a quién se refería. Él es el demonio mismo en lo que se refiere a las mujeres, contestó Gerard. No he conocido a un hombre que cabalgue mejor, que sepa más de caballos, que tenga mejor puntería que él. Es un gran deportista en todos los sentidos, excepto en uno. Ya has hablado antes de él. Con frecuencia, he pensado que no es una compañía adecuada para ti, dijo Caroline con suavidad. Compañía, exclamó Gerard. No puedes aspirar a hacer tal cosa. Son muy pocos los hombres que pueden considerarse sus amigos íntimos. Es amable conmigo. Me incluye en sus fiestas, y yo lo admiro. Es superior a cualquier otro jinete que haya existido nunca. Pero, caramba, cuando se trata de mujeres... ¿Nunca se ha casado? Está casado. No tenía idea. Nunca has mencionado a la condesa. Está loca. Encerrada en un manicomio desde hace 12 años. Loca. ¡Qué horrible! Debe sentir una profunda compasión por él. ¿Compadecer a Travernon? Gerard se echó a reír. Es la última cosa en el mundo que alguien haría. Posee más propiedades que cualquier otro hombre en Inglaterra, y es tan rico como Creso. Dicen que comprometió al rey cuando era regente con enormes préstamos que nunca le han sido devueltos. Pero... Eso de tener una esposa loca... Para él no parece significar ningún problema. Pero sí es un obstáculo para toda mujer que desee llevarlo al altar. Tal vez a él le gustaría casarse. No hay posibilidad de que lo haga mientras viva su esposa y... Te aseguro que saca buen partido de su situación. Gerard se echó a reír con cierta amalgura. Si deja a alguna mujer llorando, con el corazón destrozado, ella no lo puede culpar, porque sabía desde el principio que no se podría casar con ella nunca. Puedo entender muy bien eso, dijo Caroline. Tú no entiendes nada, exclamó su hermano con brusquedad, y no voy a permitir que entres en contacto con el togojonde en ningún momento. Y eso es final. Bueno, saldrás de aquí esta misma noche y no quiero más discusiones. Pero, ¿a dónde voy? No puedo realizar el viaje hasta Northumberland para quedarme con tía Elizabeth. Sin nadie que me acompañe. Y si me llevo a Nati conmigo, estoy segura de que Betsy no querrá hacer absolutamente nada. ¡Oh, cielo! Se estás poniendo demasiadas dificultades, exclamó Gerard. No, te aseguro que no es eso, pero tenemos que encarar la realidad. ¿Sabes bien que yo soy quien se encarga de hacer marchar las cosas? Que yo cocino, me encargo de cambiar la ropa de cama y de abrir y ventilar las habitaciones. Pues paga a alguien para que lo haga mientras tú te vas, contestó su hermano exasperado. ¿Pagar a quién? preguntó Caroline. Toda mujer capaz de hacer algo está ya comprometida para atender a los visitantes de las carreras. Eso era cierto. Y a tal punto irrefutable que Gerard no encontró nada que decir. Además, continuó Caroline después de un momento. No puedo permitir que sirvientes extraños arruinen las pocas cosas que nos quedan. Como las sábanas de encaje legítimo que mamá usó siempre y las fundas que bordó con tanta delicadeza. Su hermano iba a decir algo cuando ella lanzó un pequeño grito. ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Ya lo tengo! ¡He resuelto todo el problema! exclamó. ¿A dónde te vas a ir? ¡Al cuarto de los sacerdotes! ¿Al cuarto de los sacerdotes? repitió él como un eco. ¿Dormiré allí? dijo Caroline. Nadie sabrá que estoy en la casa y cuando todos se hayan ido a las carreras puedo arreglar muchas cosas y dejar todo listo para cuando vuelvan. Gerard la miró con expresión meditamunda. Entonces dijo con lentitud. ¡No me gusta la idea! ¡Es demasiado peligroso! ¿Peligroso? Él no estaba dispuesto a explicarlo. Pero miró a su hermana como si la viera por primera vez. Estaba tan acostumbrado a ella que nunca se le había ocurrido hasta ese momento notar lo hermosa que era en realidad. Con una belleza muy diferente a la de las mujeres que él conociera en Londres. Había algo muy joven, casi infantil, en su pequeño rostro ovalado de enormes ojos violáceos. Aquellos ojos que a veces se veían de color casi púrpura eran característicos de los Langston. Gerard seguía la tradición de la familia, pero aunque Caroline había heredado los ojos de su padre, él tenía el cabello del color de su madre. Era de un dorado tan pálido que con frecuencia se veía plateado. Caroline era cuatro años más joven que su hermano, pero Gerard la consideraba como una niña, aunque en muchos sentidos ella lo cuidaba como si fuera su madre. Ahora se dijo a sí mismo que tenía que protegerla, sobre todo de un hombre como el conde de Travernon. ¿Por qué me miras así? preguntó Caroline. Él sonrió y eso la hizo verse más atractivo y juvenil. Estaba pensando que, vestida en forma adecuada, sería la sensación en St. James. Espero no serlo nunca, exclamó Caroline. Mamá siempre decía que era muy vulgar que una dama permitiera que se hablara de ella en los clubs marculinos. De hecho, eso significaba que no eran verdaderas damas. Bueno, de ti no va a hablar nunca nadie. No te preocupes, dijo Gerard con repetida autoridad. Si te dejo quedar en el cuarto de los sacerdotes, me juras que no saldrás de los pasajes secretos mientras Travernon o alguno de sus invitados permanezca en la casa. Se detuvo un momento antes de añadir. Lo digo muy en serio, Caroline. ¿Deberás darme tu palabra de honor o tú y Natty tendrán que irse a Northumberland? Por supuesto que te lo prometo, dijo Caroline con una sonrisa que desarmó a su hermano. ¿No pensarás que quiero conocer a hombres como el conde o tus otros amigos, Calaveras? Aunque me fascina oírte hablar de ellos, no apruebo a casi ninguno y me parecen horribles las cosas que hacen. Gerard se echó a reír. De las cuales tú no sabes nada en realidad, por fortuna. Bueno, confío en ti. Tal vez estoy haciendo una cosa mala, pero comprendo que la casa depende toda de ti. Es lo más agradable que me has dicho en tu vida, contestó Caroline con una sonrisa. Pero, Gerard, como estás recibiendo tanto dinero, ¿podrás darme un poco para pagar los sueldos y los comestibles que debemos? Sí, por supuesto, comentó su hermano. Yo sé que soy un villano contigo en muchos sentidos, Caroline. Pero así como has compartido conmigo los manos tiempos, naturalmente compartirás los buenos. Gracias, queridito. Estaba segura de que me comprenderías y no sabes cómo detesto deberles dinero a los comerciantes locales. Besó la mejilla de su hermana, de su hermano al decir. No he cambiado todavía el cheque de Travernon, dijo Gerard. Pero aquí tengo un par de guineas con las que puedes ir pasándola. Sacó algunas monedas de oro de su bolsillo y las puso en la mano de ella. Entonces Caroline lo besó de nuevo. Ahora debo irme a preparar todo, dijo ella. Mira, dispongo de muy poco tiempo si los caballeros van a llegar mañana. Y será mejor que vaya a decir a Abbott que espere a los caballos. Las caballerizas están en buenas condiciones, exceptuando los tres últimos cubículos que tienen agujeros en el techo, por lo que se cuela el agua cuando llueve. No creo que vaya a llover, observó Gerard. Hacía un calor terrible en el camino. Tanto Rola como yo veníamos ya muy cansados cuando llegamos a Windsor. ¿Insiste todo el recorrido con un solo caballo? Oh, Gerard, ¿cómo es posible? Lo dejé descansar mientras comía algo y vine a paso muy moderado en los últimos 10 kilómetros. Además, vine a campo traviesa, cortando camino. No puedo darme el lujo de tener más de un caballo en Londres al mismo tiempo. Sí, lo sé, pero es un recorrido demasiado largo para un solo animal. Y para mí también. ¿Crees que pueda darme un baño? Por supuesto, si no te importa que esté frío. Me encantaría. Iré a preparártelo, pero tendrás que ir a buscar tú la toalla. Hay muy poca bebida ahora en el sótano, pero supongo que su señoría traerá sus propias botellas. Gerard sonrió. Va a tener mucha sed si sobrevive con lo que nosotros podamos proporcionarle. Caroline llegó a la puerta. No me has dicho todavía cuántos van a ser él en el grupo. Seis, incluyéndome a mí. ¿Y tú cenarás hoy aquí? Voy a ver a Dysart en Winfield para decirle que el conde se va a hospedar aquí. Cenará con él el martes después de la carrera de Grafton Sweep. Que el duque de York está convencido de que ganará porque tiene inscrito en ella a Trance. Sí, supongo que Trance ganará. Combinó Caroline con aire reflexivo. Han apostado mucho a ese caballo. Miles de libras, comentó su hermano. La forma en que habló hizo que Caroline lo mirara con fijeza. ¿Cuánto arriesgaste? Sabes que con Trance o con Moses no hay ningún riesgo. Aunque Caroline hubiera querido discutir con él, sabía que estaba diciendo la verdad. Trance era un caballo excepcional y el duque de York había ganado el derbi con Moses el año anterior. Con excepción de Crusader, este último era un animal más noble entre todos los finos caballos que participarían en las carreras. Mientras Caroline subía a toda prisa para abrirle los dormitorios, muchos de los cuales no se habían usado en mucho tiempo, pensaba con emoción en los caballos que veía dentro de dos días. Ansiaba hablar de ello con Abbott, pero sabía que, ante todo, debía preparar la casa para el conde y sus invitados y solo esperaba que él no considerara que había despilfarrado su dinero alquilando la casa. Caroline pensaba que aquellas amplias habitaciones de techos bajos, de viejos paneles de madera tallada y enormes cámaras de cuatro postes cuyos doceles casi tocaban el techo, tenían un especial encanto. Ahora, al descorrer las cortinas, muchas de las cuales estaban ya muy gastadas, y abrir las ventanas de cristales en forma de diamantes, se preguntó si el conde, que era tan rico, se fijaría tan solo en los desperfectos. Tal vez no apreciaría la suave belleza de los tapices descoloridos, el color de los pisos barnizados o el tono discreto de muchos de los tapetes que los cubrían. Para Caroline había belleza en todo, como había parte de la historia de los Langston en cada cuadro, y hasta en cada mueble. Una ventaja en la presente situación era que, debido a que hacía tan buen tiempo, había hecho recientemente pupurrí, y la mayor parte de las habitaciones retenían todavía el aroma. Su madre le había enseñado una receta secreta que venía de sus ancestros, de la época de la reina Isabel. La vida era muy tranquila en aquella casa solariega. Se encontraba en la orilla misma del bosque de Windsor, rodeada por árboles, y aunque estaba a un poco más de un kilómetro de la pista donde se realizaban las carreras, el ruido de las multitudes que asistían a ellas no llegaba hasta allí. Pero ahora, pensó Caroline, era muy emocionante que la casa participara también en todo aquel alboroto. Sin duda, empezaban ya a levantarse tiendas de campaña y puestos en los alrededores de la pista, como sucedía todos los años. Habría todo tipo de bebidas, comidas y golosinas para los visitantes, así como abundantes atractivos, juglares, trovadores y seres monstruosos. Tampoco faltarían las tiendas de juego, donde los incautos perderían los ahorros tan duramente ganados. Al propio Jem lo habían sorprendido el año anterior los apostadores en el llamado juego de los dedales, que era muy popular en la zona. Había perdido más de una guinea tratando de adivinar el dedal que contenía el premio, en un juego de azar que su abuelo había denunciado lleno de desprecio como un robo descarado. También llegarían, con las multitudes, numerosos ladrones y carteristas, pero, sin importar lo que sucediera, todo era muy emocionante, y Caroline tenía temas para hablar y reír durante el año que seguía, antes que llegara la temporada siguiente. No podría soportar la idea de privarme de asistir a las carreras, se dijo. Y este año no solo voy a ver correr a Cruzada, sino que también podría hablar con él y tocarlo cuando esté aquí, en nuestras caballerizas. ¿No era una fortuna, después de todo, que su abuelo, que había despilfarrado tanto dinero en caballos difíciles y mujeres fáciles, hubiera construido al menos unas espléndidas caballerizas? Tal vez los caballos llenen todas las casillas, pensó. Sus ojos brillaban de emoción mientras corría hacia el armario de ropa blanca, al fin de ver si tenía suficientes sábanas para las seis camas que debía tener listas. Entre las sábanas y fundas había bolsitas de lavanda que ella había preparado el año anterior. Titubeó un momento al mirar un pequeño montón de sábanas adornadas de encaje, separadas de las demás, y que habían constituido el orgullo de su madre. Un momento después murmuró para sí, el conde está pagando más que suficiente, las merece. Las llevó al dormitorio principal, donde dormían los jefes de la familia Langston, desde que el rey Enrique VIII regalara a Sir Gerard Langston el monasterio con todos sus terrenos adyacentes. Allí dormía el padre de Caroline, pero cuando Gerard heredó el título y la casa, prefirió conservar la habitación que siempre había tenido. Su propio dormitorio tenía todas las cosas que había atesorado desde niño, así como los trofeos que ganó cuando estuvo en Oxford o participando en carreras de aficionados. El dormitorio principal tenía muebles de roble oscuro, y la enorme cama de cuatro postes estaba adornada con el escudo de alarmas de los Langston, tallado en madera sobre un fondo de terciopelo rojo. Las cortinas estaban descorridas y las ventanas abiertas cuando Caroline entró en la habitación. Colocó las sábanas que llevaba sobre una cama. Debido a que había amado mucho a su padre, Caroline había conservado sus cosas como a él le gustaba tenerlas. Sus cepillos de marfil estaban sobre el alto tocador y sus bien pulidas botas de montar se encontraban todavía dentro del guardarropa. Debo retirar esas cosas, pensó. Se disponía a llevarlas hacia abajo a uno de los anaqueles que había en el corredor, cuando tuvo una idea mejor. Se dirigió hacia la chimenea, del lado derecho. Había un panel tallado en forma exquisita con flores. Extendió la mano y presionó uno de los pétalos. Silenciosamente se abrió toda una sección del muro. Había en el interior una escalera. Se trataba de una de las escaleras secretas que conducían a lo alto de la casa, donde se encontraba el cuarto de los sacerdotes. A que Caroline se había referido cuando convenció a su hermano para que la dejara quedarse allí. Había sido usado como capilla durante el reinado de Isabel y en él se ocultaron muchos sacerdotes cuando los católicos fueron perseguidos y quemados en la hoguera. Como los protestantes lo habían sido durante el reinado de su hermana María. La Casa Langston había sido, de hecho, uno de los escondites más notables para los sacerdotes jesuitas en toda Inglaterra. Caroline pensaba que algunas de las escaleras secretas habían sido construidas, tal vez por los monjes, antes de ese tiempo. Deseando vigilar de cerca a los novicios, o tal vez por razones más siniestras. Pero durante el reinado de la Reina Isabel, la casa se había vuelto un laberinto de escaleras y pasadizos, con puertas secretas que se abrían hacia casi todas las habitaciones de la casa. Gerard se daba cuenta, lo mismo que ella, que si Caroline dormía en el cuarto de los sacerdotes y usaba las escaleras secretas, sería imposible que algún extraño tuviera la menor idea de que ella se encontraba en la casa. Aun si me vieran, pensó ella para sí con una sonrisa, creerían que soy el fantasma de la Dama Blanca. Se dijo a sí misma que debía recordarle a Gerard que se refiriera riendo al fantasma de los Langston, que constituía una famosa leyenda de la localidad. Los Langston, en época de Cromwell, habían declarado abiertamente que no les interesaban las vicisitudes políticas del país. Sin embargo, las tropas de Cromwell se habían alojado de vez en cuando en la casa y en sus alrededores. La hija del baronet de esa época se enamoró de un realista fugitivo y lo ocultó en el cuarto de los sacerdotes. Por desgracia, cierto día que ella no estaba en la casa, su amado fue traicionado por un sirviente desleal. Los soldados de Cromwell lo sacaron del cuarto, lo ejecutaron en el acto y lo sepultaron antes que ella volviera. La leyenda relataba que la dama, desesperada, al no saber lo ocurrido, murió con el corazón destrozado, pero su espíritu continuó buscando a su amado. Caroline nunca había visto a la Dama Blanca, aunque algunas veces imaginó que sentía su presencia en la galería de los cuadros, cuando ya era muy noche y que oía sus pasos subiendo la escalera que conducía al cuarto de los sacerdotes. Pero las doncellas, sobre todo las más jóvenes, solían decir a gritos con frecuencia que habían visto al fantasma. Y aún Nati a veces confesaba sentir un frío extraño en la espalda que le recorría toda la columna vertebral. Se quejaba entonces de que un fantasma estaba caminando sobre su futura tumba. Me sentiré como un fantasma, se dijo Caroline, cuando tenga fiesta en el comedor y yo no pueda participar en ella. Entonces se echó a reír, porque no le preocupaba en absoluto no poder asistir a las fiestas que el conde sin duda celebraría, pensando que, mientras tanto, podría visitar a Crusader y a los otros caballos en las caballerizas. Abbott me pondrá en antecedente sobre los caballos, pensó, y me informará acerca de las carreras en que han participado. ¿Podría haber algo más emocionante? se preguntó en voz alta. Contempló la colcha de terciopelo que cubría el enorme lecho, de suave tono rosado, y pensó en el propietario de Crusader, que dormiría ahí. Mañana, decidió, cortaría algunas rosas de ese tono y las pondré sobre el tocador. Se preguntó si el conde las notaría. Entonces se dijo que era muy improbable que notara otra cosa que no fueran las manchas de humedad en el techo, y que faltaba una de las manijas doradas de la cómoda. ¿Por qué vamos a preocuparnos por ello? se preguntó con cierto desde él. Por supuesto que estará mucho más cómodo que en la posada de la corona y las palmas, y las plumas, y si no le gusta, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Un exceso de orgullo la hizo resentir el tener que aceptar dinero de un hombre tan rico, mientras que ellos eran tan pobres. —Nuestra familia es de tan buena cuna como la suya —dijo en voz alta, y levantó la barbilla un poco más. Entonces oyó que Gerard la llamaba desde el vestíbulo. Corrió por el pasillo para inclinarse por encima de la balaustrada. —¿Qué sucede? —preguntó. —Quiero hablar contigo. —¿Ya está mi baño? Caroline se estremeció con cierto sentimiento de culpa. En su afán de abrir las habitaciones, se había olvidado de que Gerard quería tomar un baño. —¿Estará listo en un minuto? —le prometió. Corrió a la habitación de su hermano para sacar de un guardarropa la gran tina circular de lámina, en la que él se bañaba cuando estaba en casa. La colocó junto a la chimenea, poniendo al lado un pequeño tapete de baño y una toalla blanca. A continuación, bajó corriendo por la escalera de servicio. Por fortuna, a esa hora del día, el viejo Jacobs pensaba que la mayor parte de sus deberes habían concluido ya, así que estaba sentado en la cocina, como esperaba Caroline, bebiendo un vaso de cerveza y conversando con Nati. Caroline entró a toda prisa en la enorme cocina de piso de baldosas y largas vigas, de las cuales, en tiempos de prosperidad, habían colgado jamones, tocinos y largas ristras de cebollas, pero que ahora estaban lamentablemente desnudas. Al entrar ella, Nati levantó la vista, llena de sorpresa. Era una mujer de solo 50 años, pero en su cabello se veían muchos hilos de plata. Con su blanco delantal y su rostro severo, se veía exactamente como la personificación de lo que había sido siempre. Una niñera, tierna y amorosa, pero al mismo tiempo bastante estricta en lo que a la disciplina se refería. ¿Qué pasa, señorita Caroline? preguntó sorprendida. Necesita arreglarse el cabello, que se le ha despeinado. Sir Gerard ha vuelto a casa, Nati, le explicó Caroline, y vio que los ojos de la mujer se iluminaban. Si había una persona en el mundo a quien Nati quisiera más que a Caroline, ese fue quien fue su nena, desde que nació, era Gerard. Está aquí, exclamó. Me imagino que en estos momentos se dirige a la casa de alguno de sus encopetados amigos. La posada de la corona y las plumas se quemó anoche, dijo Caroline casi sin aliento, lo cual significa que aquí van a ocurrir muchas cosas emocionantes. ¿Aquí? preguntó Nati. Sir Gerard quiere tomar un baño, Jacobs, dijo Caroline. Ella sabía que el anciano, bastante sordo, no la había oído. Un baño, Jacobs, repitió. ¿Tiene la bondad de subir dos cubos de agua a la alcoba de Sir Gerard? Jacobs puso su vaso sobre la mesa. Era un viejo bonachón y podía contarse con él, siempre y cuando supiera con exactitud qué era lo que tenía que hacer. Dos cubos, dijo usted, señorita Caroline. Dos cubos, repitió Caroline con firmeza. El viejo salió de la cocina arrastrando los pies y Caroline, con los ojos muy brillantes, empezó a contar a Nati todo lo que había estado a punto de suceder. Fin del capítulo uno de Amor Prohibido de Bárbara Cartland. Si te gustó, déjame tu like, por favor. Y no olvides suscribirte al canal. Gracias.